Gerardo López, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Bueno, mucha información hoy, y entre todos los datos surgidos en torno a la tragedia de Once, una información que es sorprendente o no es sorprendente, que el juez Claudio Bonadio haya aceptado al Estado Nacional como querellante en la causa abierta tras el accidente donde murieron 51 personas y hubo 703 heridos. Muchos abogados, especialistas, habían vaticinado, habían opinado días antes que la justicia no iba a aceptar esto, porque el Estado, entre otras cosas, tiene la función de controlar lo que tenía que ver con el material de seguridad y cumplimiento del servicio de la empresa que estaba a cargo de este tren que provocó esta tragedia. Pese a esto, el juez Bonadio ha aceptado el planteo hecho por el Estado Nacional. Vamos a tratar de que nos explique un poco esta situación, un conocido abogado penalista de Córdoba, el doctor Carlos Zair Avedian. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Muy bien. ¿Usted qué le parece? ¿Era esperable esta decisión o es raro que el Estado, que de repente puede ser uno de los responsables de lo que ocurrió allí, aparezca como querellante? En la presentación que usted ha hecho, hay mucha riqueza conceptual. Se preguntó si era sorprendente o no era sorprendente. Si es raro o no es raro. Bueno, mire, es sorprendente desde el punto de vista estrictamente jurídico-procesal. Y no es sorprendente teniendo en cuenta que en algunos sectores de la justicia no existe independencia respecto del poder político gobernante. Entonces, allí usted tiene una caracterización de lo que ha sucedido. Solamente las víctimas y los damnificados por un hecho que debe ser conceptuado ya como de carácter delictivo, sea doloso o sea culposo. Esta es una cuestión que se va a resolver con posterioridad. Por ahora parece un accidente. Entonces, sería un acto derivado de la imprudencia. Habrá que ver si esa imprudencia era previsible, había sido en algún momento tomada como posible de producirse, etc. Pero lo cierto y lo real es que solamente los que resultaron damnificados, muertos, sus herederos, los heridos, etc., que están con vida y están en condiciones de actuar judicialmente, se pueden constituir en querellantes actuando a la par del Ministerio Público a los fines de probar y acreditar lo que ha sucedido. Ellos son los que la ley procesal legitima como intervinientes directos en el proceso que se ha abierto. Es decir, en este caso, ¿el juez está como admitiendo que el Estado es una de las víctimas de esta tragedia? Está admitiendo erróneamente, para no llamarlo de algún modo mucho más drástico. No quiero abrir juicios temerarios, ni tampoco hacer descalificaciones completas. Pero yo creo que ha incurrido en un grave desacierto de carácter jurídico. Mire, la medida del Poder Ejecutivo de constituirse en querellante es desde el punto de vista político una medida inteligente. Actuó con rapidez para que no se la estigmatizara, no se la caracterizara a ella como la responsable, porque había incurrido en actos de falta de control, porque no había ejercido el poder de policía adecuadamente, porque no había efectuado actos de vigilancia, porque la concesión podía ser conceptuada irregular, etc. Entonces, rápidamente se instaló en el escenario jurídico como uno de los perjudicados. Nosotros también, dicen ellos, somos los damnificados. Esta es una medida de carácter político, pero el juez, un juez independiente, debe estar preparado para neutralizar e impedir que alguien haga un aprovechamiento jurídico con una medida política de esa situación. Estamos, como usted dijo, frente a una tragedia. Y en esa tragedia puede tener responsabilidad el Estado. Lo tiene que probar, evidentemente, la investigación. Luego, al Estado no se le debe dar ninguna intervención, sino investigarlo. Y para investigarlo no puede ser querellante. Ahí está la naturaleza errónea de la decisión del juez Bonavio. El juez que hay que recordar era un famoso juez de la servilleta en la época del gobierno de Menem. Y además fue un colaborador directo y estrecho en aquel entonces de quien fuera ministro del Interior, pero en aquel entonces era secretario legal y técnico el doctor Corach. Claro. Al haberlo aceptado como querellante al Estado, ¿quita el juez la posibilidad de que se haya investigado el Estado como, por ejemplo, no controlador de las irregularidades? Hoy se ha conocido el informe de la Auditoría General de la Nación que señala que hubo manifiestos incumplimientos en materia de mantenimiento de seguridad, por ejemplo. Lo decía ya la Auditoría General de la Nación, a cuyo frente se encuentra, como corresponde, de acuerdo a la Constitución Nacional, una figura de la oposición. Lo decía eso desde el año 2008. Es decir, no le impide investigarlo, pero se va a dar una situación esquizofrénica. Al que está investigando es al mismo tiempo uno de los que propicia la investigación. Entonces, ¿cuál es el grado de libertad, de conciencia y operativa que ha de tener ese juez si una de las partes a investigar se encuentra internado dentro del mismo proceso controlando? Entonces, ¿un juez ha aceptado al Estado, digamos, la maniobra del gobierno de poner al Estado en esta situación? Yo digo una acción política inteligente para no llamarla maniobra. Claro. Pero la debía desalentar. Claro. Con argumentos jurídicos. Claro. Es esperable que el Estado, o que el gobierno, trate de zafar. Ahora, la cuestión es que el juez lo haya aceptado, lamentablemente. ¿Y esto se puede rebatir con alguna medida en contra de esto, doctor? Mire, los otros querellantes, si es que se han constituido como tales, pueden intentar que se lo excluya. Habrá que ver si una instancia superior admite la posibilidad de que un querellante revise la actuación de otro, es decir, que se oponga a que otro tenga el carácter de querellante. Yo creo que seguramente eso va a ocurrir. Alguien se va a presentar de lo damnificado y va a pedir la exclusión del Estado. ¿Qué hará la instancia superior? Esta será una de las grandes incógnitas. Usted dijo una palabra clave. El Estado está tratando de zafar. Doctor, el gobierno ha sido muy claro. Como siempre le agradecemos estos minutos. No, gracias a ustedes. Adiós. Buenas tardes.